Mira nada más, mira nada más, cuando yo estaba más chavo, o sea, hace un par de años, iba a un antro en la Ciudad de México que se llama El Bulldojo. Lo conozco. Iba a escuchar a Allison. Nah, ¿eran buenos? Fantásticos. Al grado de que Chanel, que por fin viene a vernos al estudio, después de estar una semana de vacaciones en Atlanta. Qué buenas vacaciones, ¿eh? Trae un invitado a su día de hoy. Chanel, bienvenida, qué bueno que vienes a salvar este programa al estudio. Gracias por tenerme finalmente vacaciones, mi vacaciones. Estuve yo en Atlanta, gozando y trabajando para hacer esto, pero sí, vengo con invitado Eric, vocalista de Allison. ¡Bravo! Un aplauso para él. Sí, aquí está presentando el nuevo sencillo en Los Ángeles. Algo que decir. Cuéntanos un poco sobre eso, de qué se trata y cómo te ha ido. Bien, pues estábamos aquí de gira en Estados Unidos, llevamos ya cuatro fechas, nos quedan un par más por delante. Y aprovechando para empezar a comunicar todo esto que está sucediendo con Allison, que estamos justamente, este video que estamos estrenando se llama El Juego, que es el último single que se desprende de nuestra última producción, que se llama Todo está encendido. Y pues bueno, es un tema ahí que habla de ese night game, ¿no? De la seducción. Pero el director, Harry Sama, le da un turn up ahí interesante a la historia con unos chicos que están haciendo como un juego peligroso. Y fíjate que Allison, desde que empezó, se caracterizó por ponerle un énfasis especial a sus videos. ¿Quién empezó eso? Ustedes tenían, no sé quién era su director de casting, pero por ejemplo... ¿Director de casting cómo? No entiendo. No sé, tenían siempre... El set. Estaban muy padres. Era el set. Muy movidos y tenían modelos muy guapos también. Incluso gente muy famosa que se dio a conocer en Allison, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Justo, este, tras bambalinas estábamos platicando de que Eiza González debutó en nuestro video, en el segundo sencillo del primer disco que se llama Aquí, ¿no? Entonces sonaba mucho por telehit y después de eso ya tuvo un estelar y bueno, después... O sea, ella se hizo gracias a Eiza, espérate, pero... Nosotros la lanzamos. Es la verdad. ¿Qué año fue esto con Eiza? 2006. 2006. Porque hay unas versiones de Eiza. No sé a qué te refieres. Yo, como dice, está invitada a venir a uno. Ah, por favor. Sí, claro. Bueno, vamos a hablar un poco sobre su afición a los cowboys, un poco de deportes. Ay, ay, ay. Bueno, a mí me tocó nacer en la época... La época buena. En las glorias de los cowboys cuando le ganaban. Eres de los setentas, entonces. No, no. Los noventas. Perdón, perdón. No seas mala. Perdón, perdón. A mí me tocó ver ganar a los cowboys tres superboys. Wow. Entonces, eso para mí es época de oro, ¿no? O sea, me veo... Los vi dos con... O sea, fueron dos Bills de Búfalo y uno de los Steelers. Así es. Ah, los Steelers. Así es, así es. A ver, cuando regrese Allison ahora... Son muy gentiles. Son muy gentiles. Sí, bueno, vamos a ver cómo reaccionaron los fanáticos de Steelers, específicamente vos. Ay, Mal. ¿Qué haces con la escoba? ¿Por qué tienes una escoba? Estaba limpiando la casa cuando se acabó el Super Bowl 53. Como se trae María José, ¿eh? Sí, no, no. Así me traían. Bien agresivo. ¿No te gusta limpiar? Si un día preguntan en mi casa si tengo reacciones similares así con los Steelers. Es más, el productor de este programa lo sabe. Ahora, es explicar una cosa. Y Eric lo va a entender bien. Hay veces que los aficionados de los Steelers no somos los más agradables en el medio, ¿no? Entonces, a mí me gustaba presumir que los Steelers eran el único equipo que necesitaba las dos manos para presumir sus anillos de campeón. La verdad, yo creo que también los aficionados de Steelers sí son ahí medio especiales. ¿Crees? ¿Medio especiales? No, no, yo lo puedo... Mi hermano es aficionado de los Steelers y es pesadazo. Al grado de que no se hablan. No se hablan. ¿Qué pasó? No, es cierto. ¿Tu hermano? No, claro que sí. Ahora, tú que estuviste en el Super Bowl, también pudiste convivir con los aficionados de los Pats, que también dice que son no los más agradables del mundo. No son los más agradables del mundo, pero vamos a ver en este video. Obvio, aquí tenemos evidencia. Pero ganaron. ¿Esto es...? Claro. No, no, eso es un concierto de Alison. Exactamente. El Mosh Vick ahí. Mira, nunca están conformes. Estaban festejando ahí, celebrando, en pura celebración de... No, es que fue, era el jugador más valioso. No, Gostowski. Dijeron, dame mi boleto de Alison. No, no me van a ganar. No, yo lo quiero. Es sold out. Es sold out. Es sold out. Es sold out de Alison. Si alguien te va a haber tocado varios slams, te presentar varios slams durante un percierto de Alison. Sí, era obligatorio. Obligatorio. ¿Hay Mosh Vick durante Alison? Sí, por supuesto. Yo quiero ir a uno. Yo quiero ir a un Mosh. ¿Puedes ir? ¿Puedes ser muy bueno en el Mosh Vick? ¿Puedes ir a tu próximo percierto? Lo vamos a invitar. Muy bien. Por favor. Y como hay modelo siempre con Alison. Estás más que invitado, Hércules Gomez. A ver cómo está en tu casa, ahora que llegues. Erick, muchas gracias por haber venido, la mejor suerte los vamos a seguir escuchando y a la próxima que regresen se echan un conciertito acústico, ¿no? Voy a tocar un poco alto. Va a suceder, va a suceder. Bongo, ¿tú qué tocas? La guitarra ahí está, al rato lo saco. Y Yonel, bienvenida al programa, al estudio ahora sí oficialmente. Gracias, finalmente.